Las autoridades locales inspeccionaron este lunes las instalaciones del Estadio Pascual Guerrero para evaluar los daños ocasionados durante el compromiso entre América de Cali y Deportivo Pereira y que dejó como saldo 18 heridos y cuantiosos daños en la Tribuna Sur del escenario deportivo. Lo que tenemos que evaluar es entre 93 y 100 sillas dañadas, obviamente falta sacar el informe definitivo, algunos daños en los baños de la Tribuna Sur y un daño en una puerta de acceso. Eso, según los informes preliminares que me dicen los ingenieros y los técnicos del estadio, puede estar alrededor de los 5 millones de pesos. Los disturbios del domingo en la noche causaron afectaciones a dos buses del Mío, así como las instalaciones del estadio y a locales comerciales de los barrios San Fernando y El Templete. Los habitantes y comerciantes del sector aseguran estar cansados del vandalismo y la zozobra que se genera cada que hay un partido como local de los equipos caleños y piden acciones inmediatas de las autoridades. No son en sí los hinchas, son los desadaptados que dicen ser hinchas y se ponen la camiseta del equipo para escudarse de eso, vienen a robar porque hasta uno lo roban. Desde que de temprano están los vándalos pidiendo y viendo a ver qué roban. Pues anoche podríamos decir que se perdieron por ahí unos 300, 400 mil pesos para la salida es más o menos eso lo que se vende. Mire, la verdad, durante más de ocho años esta problemática siempre ha estado acá. Aquí hemos visto muertos, heridos, abuso de drogas, abuso de alcohol, desmanes de todo tipo, amenazas a damas solas. Hemos visto tantas cosas que ya nada nos parece extraño. Lo sucedido en el cotejo del torneo Postobón afectará directamente a la América. Por ley, la plaza y el equipo recibirán de parte de la Di Mayor una sanción ejemplar. De igual manera, se esperan que las medidas adoptadas por la Alcaldía de Cali sean fuertes, las cuales podrían ir desde no prestar más el escenario para juegos nocturnos o en su defecto el cierre definitivo de la Tribuna Sur. Lo que me duele es que es un espectáculo que lo que siempre he dicho que debería ser de recreación, de diversión, de espercimiento en familia termine en estas condiciones, en estos actos vandálicos, que lo único que están haciendo es alejar a la afición, a la verdadera afición de los estadios. Gracias. 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 Gracias.